La falta de elementos de tránsito del Estado en la delegación de Tuxtepec es notoria, ya que tan solo están trabajando con el 30% de lo que deberían de trabajar, así lo informó el Subdirector Operativo de Tránsito en la Cuenca del Papaloapan, José Trinidad Rodríguez Ballesteros. Lo que yo diría para Tuxtepec sería un promedio entre 90 y 100 elementos de tránsito, dado que las condiciones de Tuxtepec, como todo el mundo las sabe, la ciudad ha crecido muchísimo, su parque vehicular también, y las calles no, ¿por qué? Porque así fue su diseño hace 80 años. Aquí andamos con 32 elementos. Agregó que han solicitado más elementos, sin embargo existe un déficit a nivel nacional y estatal. Sí, el problema es, ¿qué le puedo decir? Un problema hasta podríamos decir nacional, ¿no? Porque se han dado de baja a muchos elementos por no pasar los exámenes de control y confianza. Uno. Dos. Se exige, y qué bueno, yo así lo considero, que el personal que entra en las funciones de policía, ya de cualquier tipo de policía, ya sea de tránsito, de investigación o de prevención, deben de tomar los cursos básicos para que salgan preparados, ¿no? A su trabajo, que requiere de mucho, mucha sensibilidad y conocimientos. Señaló que ante este problema que enfrentan, cuando hay operativos como ocurren este fin de semana, los más afectados son los propios elementos. Mira, trata uno de cumplir hasta donde más se pueda, ¿no? En el caso de falta de la memoria, pues, ¿qué les puedo decir? Ahorita se suspenden los permisos, los descansos, las vacaciones y los turnos que normalmente estamos hablando de nueve horas, los abrimos a doce horas, ¿no? Hay que entender que policía de tránsito, pues, anda caminando, cruzado, parado, en muchas actividades que es un ejercicio de agotamiento, ¿no? En cuanto al operativo que están realizando en estos momentos, aseveró que van a realizarlo con alcoholímetro. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Dora Timoteo